¿Qué tal amigos de Suzuki Motos Guadalajara? Mi nombre es Jorge Ramírez, soy el coordinador del área de ventas y el día de hoy tengo una excelente noticia para ustedes. Debido a la contingencia, Suzuki sigue trabajando para darle la mejor atención a sus clientes. Ofrecemos todos nuestros servicios vía contacto en Facebook y las redes sociales que ustedes puedan imaginar. También vamos a tener medios de contacto como WhatsApp para brindarles toda la información que ustedes requieran para la compra de su motocicleta. No lo duden más, llámenos, contáctenos y nosotros vamos a brindarles el servicio que ustedes se merecen. Muchísimas gracias.